Hoy les tengo el libro Cometas en el Cielo del escritor y médico afgano-estadounidense Kaleb Hossini. Este escritor se hizo famoso gracias al libro que les tengo aquí en el año 2013, además también de su otra obra tan conocida que se llama Mil Soles Espléndidos. La familia de Hossini recibió asilo político en Estados Unidos en el año de 1980 y de ahí se metió a la universidad graduándose en Biología y luego en Medicina. Un dato curioso de este autor es que mientras escribía el libro estaba haciendo prácticas en un hospital de Los Ángeles y cuando un año y medio después este libro tuvo un gran éxito alrededor del mundo, decidió dejar su carrera como médico para dedicarse por completo a la literatura. Un dato muy importante también es que mientras el autor escribía el libro ocurrieron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, por lo que este libro se convirtió en un fenómeno editorial que ha vendido millones y millones de ejemplares alrededor de todo el mundo. De hecho, gustó tanto que fue en el 2007 llevado al cine con el mismo nombre y en el 2011 se adaptó a una novela gráfica que es la versión que les traigo el día de hoy. Y para los que no han tenido la oportunidad de leer o de conocer este libro, les cuento que narra la vida de un niño de Kabul y su mejor amigo Hassan, que es el sirviente en la casa de sus padres. Esta historia se desarrolla en una competición de cometas en las que Amir desea con todas sus fuerzas ganarla a pesar de poner en riesgo la amistad con su amigo. La trama se desarrolla en Afganistán, en una ciudad que es respetuosa a sus tradiciones, pero que no saben los acontecimientos brutales que se avecinan. Es una historia muy conmovedora que nos acerca a la cultura afgana y también a la realidad que viven esas personas. Además, los ilustradores en esta adaptación nos ayudan a ver el ambiente hostil en que se encuentran tanto los débiles como las mujeres, los discapacitados que sufren este tipo de agresiones por vivir en un mundo donde los valores están paralizados por el terror. Pues vale la pena mucho leerlo y conocer esta historia. Este fue el libro de la semana. Mi nombre es Yesenia Beaven y los espero el próximo lunes con una nueva recomendación. ¡Feliz lectura! ¡Suscríbete al canal!